Ser un trío en un musical Es como el hijo que soñé Si me lo hubiera dado Dios El tiempo va tan melón No vuelve atrás nunca más Ya soy mayor Y por iré Salvaré Ser un trío en un musical Ser mujer en un musical Ya le dimos lo cantamos eso no da igual Ahora es tiempo de mejorar Ser un broma de verdad en un show teatral Eso que estoy llamando ya Ser un trío en un musical Tan peta, crema, fantasma, rollo y vegas Sin bajuda, sin la bestia, oye, kilijay Ser un trío en un musical Tan peta, crema, tan peta Ser un broma de verdad Se leo en Dios Y nos doy en Dios y 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